Bienvenidos, para el día de hoy Fajanas de Campo está haciendo su programa desde la planta de alimentos concentrados de inversión a Jaibú ubicada en el municipio de Río Negro, Oriente Antioqueño. La planta está dedicada a elaborar el alimento concentrado para la industria porcina y para su ganadería de leche. Además de sus sales mineralizadas, cuenta con una planta de 1.700 metros cuadrados con tecnología de punta en la producción y elaboración de alimentos concentrados. Nuestro programa el día de hoy explicará las tres fases de nuestra planta, la cual es la primera la recepción de materias primas, la segunda la producción de alimentos concentrados y la tercera fase es la parte de logística de distribución a nuestros centros de producción porcina y bovina. El proceso en sí de la planta comienza desde unos requerimientos, desde la parte productiva, de unas referencias de alimento de acuerdo a su edad. De ahí viene una formulación, la cual realiza Premex y vienen las necesidades de unos volúmenes de acuerdo a las 900 o 1000 toneladas que vamos a preparar y de acuerdo a nuestros inventarios, tanto porcinos como bovinos. Viene un proceso de unas materias primas que las estamos comprando para 15 días, 20 días o un mes de acuerdo a la oferta y la demanda. Viene un proceso de una persona encargada de cotizar materias primas en 5 o 6 proveedores. Hacemos unos comités de compras en el cual definimos los volúmenes y finalmente a qué proveedor vamos a comprarle la materia prima. Después de definir las compras nos llegan las materias primas en vehículos propios o en vehículos del propio proveedor. El proveedor entra a un proceso de báscula que toda materia prima debe ser pesada para certificar lo que dice la remisión y la factura final. Si el producto es a granel, llámese maíz, llámese torta de soya, se hace el proceso de descargue a través de un malacate, a través de unos elevadores o unas piscinas de almacenamiento. Tenemos una capacidad de almacenar entre maíz y torta unas 2.500 toneladas y si ya el producto viene embalado y empacado de a 40 o 50 kilos, procedemos a empacarlo por la puerta número 2, a empacarlo, a estibarlo y a ponerlo en orden de ingreso y de salida y en ese mismo estado se genera el consumo y el gasto al interior de la planta. Estas materias primas deben ser debidamente evaluadas, debidamente muestreadas y enviadas al laboratorio de Premex para mirar calidad, para mirar proteína, para mirar humedad, para mirar grasa, para mirar durabilidad, o sea, características tanto físico-químicas como de calidad, también de durabilidad, de dureza, que nos interesan, además del tipo de hongos, de contaminantes, de aflatoxinas que pueden traer algunos o de pronto que estén alteradas en su humedad o definitivamente que les falte humedad. Entonces, para nosotros es muy importante controlar la calidad de nuestra materia prima, desde el ingreso hasta el momento en que lo embalamos y lo empacamos para, digamos, entrar en turno de proceso de acuerdo a los pedidos y las necesidades que generen nuestros centros de producción, nuestras granjas porcícolas o nuestras ganaderías, tanto ganaderías puras o ganaderías comerciales. Después de tener todas las materias primas almacenadas y previamente analizadas por el laboratorio de Premex y con base a unos pedidos que se hacen semanales de porcicultura y ganadería, se saca un programa de producción diario. Estamos fabricando de 40 a 50 toneladas. Contamos con 9 operarios distribuidos de la siguiente forma. Uno para molienda. Esta se encarga de llenar las tolvas 1 con maíz, la tolva 2 con torta y llenar las tolvas de molienda que son 6. En la 1 para maíz amarillo molido, capacidad de 15 toneladas, la tolva 2 y 3 para torta de soya, capacidad de 7 toneladas cada uno, tolva 4 para maíz extruido, 5 y 6 para arroz granza. Ya el otro operario es encargado de preparar premezclas. Todos operarios para ese puesto, para dosificación, mezclado y preparación de micros. Este ya con base a una orden de producción y una formulación estándar que pasa premez mensual, ya él empieza a dosificar cada uno de los ingredientes de la dieta que estamos fabricando. Esta tiene un ciclo de 5 minutos, donde los primeros 2 minutos es mezcla seca. En este tiempo se le adiciona la premezcla, después pasa minuto y medio, se le adiciona los líquidos y el resto de tiempo para completar los 5 minutos es para terminar de homogenizar el bache. Después de este proceso, el bache pasa a la tolva 1 y 2 de la pele, o si es harina, pasa a la tolva número 3. En la pele tenemos otro operario encargado de todo el proceso. Este se encarga de acondicionar la harina a una temperatura máxima de 80 grados. En la parte de enzaque tenemos tres operarios, uno encargado de enzaque, otro de cerrada de sacos y los otros dos para arrumar. Y ya posteriormente, ya el producto se despacha para las granjas. Tenemos la capacidad de producir y elaborar nuestras sales mineralizadas necesarias para nuestras ganaderías, tanto en la costa como en Urabá, como en el Oriente Antioqueño, las preparamos y las formulamos de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a unos análisis bromatológicos de nuestros pastos, de acuerdo a las necesidades de nuestros ganados, de acuerdo a los estados, digamos, fisiológicos en los que aquellos se encuentren, porque es esencial, de acuerdo a sus estados, preparar nuestra sala. Entonces, traemos unas premezclas, ya que nos entrega Premex, de acuerdo a los porcentajes de fósforo de cada una de las fórmulas, estamos en capacidad de producirlas aquí y despacharlas con la misma logística y entregarlas a cada una de nuestros centros de producción, pero con la condición de que son de acuerdo a las necesidades de cada uno de los suelos, a las necesidades de cada uno de la zona ecológica donde se encuentren, nos hemos ido especializando en tener nuestras sales mineralizadas con base en las necesidades de cada uno de nuestros ganados. La fuente principal de energía para todos nuestros equipos es la energía eléctrica suministrada por las empresas públicas, pero para nuestro equipo recientemente instalado, que es la peletizadora, con una capacidad de 14 toneladas hora, se necesita una caldera movida o cuyo combustible es el carbón mineral. Es una caldera que tiene una capacidad de 100 BTU y que es fundamental para que nuestro producto final llamado pelet tenga la consistencia, la durabilidad y la humedad necesaria para que nuestros animales, nuestros cerdos y nuestro ganado tenga la mejor digestibilidad y tenga la mejor palatabilidad. Entonces la caldera se vuelve un jugador importante en el proceso de elaboración del alimento concentrado, básicamente el peletizado, para obtener un producto de óptima calidad. Nos encontramos en la tercera fase, que es la fase ya de producto terminado. Después de haber realizado el ensaque y el embalaje por 40 kilos a cada uno de los sacos, procedemos a estivarlo en estivas de madera, aislándolo del piso y por referencias. Esto nos permite manejar un inventario de producto terminado, nos facilita el embalaje, el despacho a las diferentes granjas o las diferentes fincas, dependiendo de las solicitudes que nos hagan y los pedidos semanales, nos permite tener un orden y nos permite mantener un control de invertario. Además, es importante realizar un control de calidad, de materia prima, de producto terminado. Entonces debemos de hacer muestreos permanentes, mensuales, de cada una de las referencias que producimos de alimento, tanto para porcicultura como para ganadería. Y básicamente es que cada uno de los alimentos que preparamos debe quedar rotulado con esta etiqueta en la cual dice el producto que acabamos de elaborar, el número del lote, la fecha de producción y, en este caso, autoconsumo, o sea, para nuestras propias granjas. Es importante que tengamos en cuenta que el producto debe ser muy bien tratado porque el pellet puede perder consistencia, perder durabilidad y volverse en fino o volverse en harina. Entonces, el buen trato del alimento debe ser siempre, debe ser desde el proceso, desde que tomamos la materia prima hasta que hacemos el mezclado, hacemos el proceso de pelletizado y luego realizamos el proceso de embalaje y empacado por referencias. Empacado todo a 40 kilos por costal. El proceso de acompañamiento que realiza Premex a Inversiones Haibú es un proceso en donde nosotros, como empresa de nutrición, estamos comprometidos, involucrados en todos los procesos que intervienen en la fabricación del alimento. Lo primero que hacemos es un estricto control de calidad sobre todas las materias primas que se utilizan para la fabricación de cada uno de los alimentos. El gerente de producción de la planta realiza un envío mensualmente o quincenalmente para algunos ingredientes y algunas muestras de materias primas al laboratorio de Premex en Medellín. Nosotros allí hacemos todo el proceso de verificación de calidad, hacemos análisis bromatológico a cada uno de los ingredientes utilizados, a algunos específicamente hacemos análisis de aminoácidos por tecnología NIR y con base en esta información realizamos los ajustes en cada una de las dietas para optimizar las formulaciones y que podamos tener los mejores resultados de campo. También realizamos un proceso de acompañamiento en control de calidad a todo lo que se refiere al producto terminado. Cuando sale el producto aquí en la planta, cada uno de los alimentos, de igual manera como con los ingredientes, se envían las muestras a nuestro laboratorio en donde realizamos análisis bromatológico para hacer todo el acompañamiento y comparar los resultados bromatológicos del laboratorio con las fórmulas que diseñamos. El concepto de acompañamiento que trabajamos es un concepto que involucra cada una de las áreas que es determinante para el sistema productivo. Trabajamos específicamente en el área de nutrición y alimentación sin dejar de un lado la parte de sanidad y la parte de manejo que son tan esenciales en el sistema productivo y básicamente lo que buscamos es producción de proteína de la mejor calidad y optimizando siempre el costo de producción. Trabajamos esencialmente un concepto de nutrición de formulación en donde buscamos maximizar el rendimiento en cada una de las etapas productivas pero siempre teniendo en cuenta una optimización de los costos de producción. Otra de las prácticas que nosotros realizamos específicamente con la planta es el seguimiento en la calidad del producto terminado para lo cual hacemos también análisis de granulometría verificando que el tamaño del grano y el tamaño de la molienda esté acorde para tratar de maximizar el rendimiento de los animales. Hay una relación directa entre el tamaño del grano y la conversión de alimento entonces es un parámetro que tenemos permanentemente controlado para buscar la maximización de los resultados. En el proceso de acompañamiento al control de calidad de los alimentos de inversión en Haibu nosotros también tomamos muestras de alimentos y producto terminado para analizar fundamentalmente dureza y durabilidad del pellet que son parámetros determinantes para buscar la maximización del rendimiento y los resultados productivos de los cerdos. Lo que buscamos básicamente es tener una dureza y una durabilidad que nos permitan tener un alimento de óptima calidad y disminuir las pérdidas de alimento en los comederos y poder disminuir así la conversión de alimento. El proceso de pelletización es un proceso en el cual el alimento es sometido a un proceso de vapor, de vapor caliente en donde la temperatura puede subir puede estar entre los 70 y 85 grados dependiendo del alimento. Lo que buscamos básicamente es que con la aplicación de este vapor, de esta temperatura buscamos incrementar la digestibilidad de algunos ingredientes y así incrementemos la digestibilidad del alimento completo y nos ayude a disminuir conversión de alimento. Para Inversión en Haibú el tema del manejo de los micros es fundamental desde la perspectiva de que son los elementos esenciales en la nutrición de cualquier especie sobre todo para el tema de los monogástricos y para el tema de los poligástricos que nosotros manejamos. es el tema por ejemplo de los aminoácidos es un tema demasiado sensible es un tema demasiado delicado es un tema de milésimas es un tema de manejar con mucha eficiencia y mucho cuidado la cantidad que vamos a manejar por dieta. Desde aquí que cada una de nuestras formulaciones que nosotros tenemos por su cultura 17 dietas llevan llevan contenidos de micros de acuerdo a la edad de los animales de acuerdo a los requerimientos nutricionales y de acuerdo a su estado fisiológico entonces es un tema que nosotros lo manejamos con demasiada técnica demasiada especialidad y manejamos dos personas permanentes en este trabajo ¿cuál es el trabajo de ellos? coger aquellas formulaciones pesar cada uno de estos micros que van en las fórmulas tenerlos debidamente calibrados y adicionarlos en la mezcladora de acuerdo a la formulación obtenida ¿cómo corroboramos que la cantidad sí está de acuerdo a la formulación mensualmente de la mano de Premex hacemos un chequeo a cada una de las fórmulas versus el producto terminado y miramos los contenidos de cada uno de estos elementos lo otro nos interesa mucho la procedencia de estos micros de que de dónde vienen quién es el mercado de origen quién es el distribuidor cuál es la época de vencimiento cómo lo almacenamos cómo lo transportamos para esto para nosotros es esencial el manejo de ellos entonces hacemos un cuidado desde la calibración de las básculas desde la calibración de los mismos palas y elementos que utilizamos para adicionarlos en la mezcladora entonces para nosotros es fundamental manejar manejar muy bien este tema de los micros y especializar mucho a las personas que lo ejecutan bueno la planta de concentrado de haibú se encarga de producir los alimentos para el área de porcicultura los cuales son fase 0 fase 1 fase 2 e iniciación en la parte de precebo en la parte de levante y seba se produce el prelevante el levante el engorde para machos el engorde para hembras el finalizador para hembras y finalizador para machos en la parte de cría se produce el concentrado de emplazos la gestación para primerizas lactancia para hembras adultas lactancia para ambas primerizas gestación para poder suministrarle un producto de muy buena calidad a nuestros clientes en cual estén satisfechos con el producto en cual es la motivación de ellos que tengamos un cerdo más magro con un mayor porcentaje de magro y menor cantidad de grasa dorsal esto lo vemos nosotros que tenemos nuestra sala de exposte y nuestros puntos de venta nos damos cuenta porque al desportar nuestro cerdo nos damos cuenta que ese cerdo antes pasamos de un 52 53% de magro ahora tenemos un 56 y un 57% de magro lo que nos hace muy competitivos a nivel comercial para el área de ganadería la planta de concentrados de inversiones aibú produce los concentrados para la lechería especializada con los concentrados de leche estándar 75 un concentrado en harina con una calidad específica para lograr potencializar al máximo la producción lechera partiendo de que la alimentación la base de la alimentación en rumiantes en bovinos es el pasto partimos de una base forrajera entre 12 y 14 litros en las lecherías especializadas a partir de las cuales se suplementa una relación en promedio de 3,7 a 3,8 por animal día en esta misma área de producción lechera la planta de concentrados produce el concentrado para terneras lechería especializada se produce además el concentrado para vacas zorras con niveles más bajos de proteína y más altos de fibra producimos las sales adecuadas para cada una de estas producciones que nos permiten adicionar los elementos faltantes y deficientes en estas producciones producimos sal especializada para ganado en producción sal especializada para ganado en oro y sal especializada para ganado en levante esto para el área de producción lechera para los ganados puros producimos concentrados especializados para la explotación lechera de ganado con unos niveles importantes en proteína y en energía disponible que nos permiten lograr un pico de producción aceptable y unos niveles de proteína y grasa en leche superiores a los que se obtienen con otras razas se produce además el concentrado de desarrollo y de terneros para los animales en estabilación producimos sales especializadas con proteína proteínatos que nos permiten obtener una mayor cantidad de ovocitos y una mayor viabilidad de ovocitos en la misma zona del oriente antioqueño contamos con fincas con receptoras para las cuales producimos básicamente una sal especializada con niveles aceptables y adecuados de calcio fósforo magnesio para la producción ganadera en trópico bajo cría se produce básicamente para la zona de la costa sal cría costa que es una sal especializada de acuerdo a la zona en la que estamos ubicados y buscando suplir los elementos necesarios de acuerdo a la zona y al tipo de animales para lograr los mayores desempeños reproductivos en los vientres de cría y lograr los mayores pesos al destete para la producción de carne en las fincas de seba en la costa se produce una sal especializada denominada sal seba costa en la seba aparte de de la parte nutricional buscamos invertir en la parte genética para lograr animales de menor edad al sacrificio con la mayor ganancia de peso con la mejor composición de la canal que nos garantizan una mejor calidad de la canal una mayor terneza de la carne una mejor composición y una disminución del porcentaje de grasa en la canal que van para nuestra sala de exposte en la empresa Mercarnes que hace parte de Inversiones High Food ¡Suscríbete al canal!